En el día de hoy para nuestra cápsula vamos a ver los agarres o empuñaduras utilizadas para jugar el tenis de mesa. La primera se llama estilo clásico o el bloqueo. En esta vamos a sujetarla del dedo índice y el dedo pulgar y los tres dedos restantes van a abrazar el mango de la raqueta. El dedo pulgar va por detrás supeccionado o doblado y el índice debe ir totalmente recto sobre la cara de la raqueta. Esa se llama clásica o europea. La siguiente se llama estilo lapicero. Como su nombre nos indica se toma de la misma forma en que sujetamos un lápiz o un esfero para escribir. Abrazamos la raqueta con el mango de la raqueta con el dedo índice y el pulgar y los tres dedos restantes van recogidos por la parte de atrás. De esta forma podemos utilizarlo. Este agarre tiene una variante que puedes tirar los tres dedos de atrás pero en este caso solo voy a golpear utilizando esta cara de la raqueta. Hay unos agarres que son muy conocidos pero que no son adecuados para el juego que son sujetar la raqueta de esta forma. Tengo acá estirada los dedos o sujetarla aquí con estos dos dedos estirados. ¿Por qué no se recomienda? Porque pierdo amplitud en los movimientos, pierdo uso de la raqueta. Entonces si yo tengo los dedos estirados acá, si voy a golpear la pelota puede golpear en la mano o en los dedos, al igual forma si tengo los dedos acá. Por eso el más usado y el más recomendado es el estilo clásico europeo que me genera acá poder realizar los diferentes golpes de derecha o de revés con mayor comodidad y sin ningún impedimento. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. También recordarles que estamos realizando la actualización de datos de los deportistas antiguos y inscripciones de los deportistas nuevos en nuestra página de internet. Muchas gracias.